Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi familia de este canal? Espero que muy bien. Aquí nuevamente con ustedes, Isaac Gaines, de este su canal, Lanzon Fitness, canal que va dirigido a tratar temas de nutrición. Pero en esta saga de videos, en este video, vamos a hablar de cosas que en lo personal a mí me hubiese gustado conocer cuando inicié en esto del mundo del fitness. Pero bueno, si no se han suscrito al canal, está en un clic de hacerlo y no se perderán ninguno de los siguientes videos. También les recuerdo que si no sacan tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarán para la enfermedad. Ahora sí vamos a hablar sobre qué se requiere o qué me hubiese gustado a mí que me contaran de lo que se requiere para ganar masa muscular. Pues bien, les comento, algún punto o no, algún punto, el punto quizá más importante para poder ganar masa muscular, el punto más importante, recuérdenlo, es la nutrición. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Si lo que quieres es ganar masa muscular o perder grasa, debes de centrarte en una buena nutrición. Es que esto pasa a raíz de que hay gente que dice ya llevo tiempo haciendo ejercicio, entreno modo bestia, nivel Goku, nivel Kratos, y nada más. No logro ver ningún cambio. Y esto es debido a que no estás comiendo lo que tu cuerpo requiere para ya sea perder grasa o ganar masa muscular. Entonces, hay gente que trae incluso toda la farmacia adentro, todos los suplementos habidos y por haberse los está consumiendo y no logran ningún cambio. ¿Y esto por qué? Esto es el punto en el que quizá el 99.9% de las personas falla. Y es que a nadie, o más bien a la inmensa mayoría, no le gusta llevar dieta, no le gusta llevar un plan de alimentación. Y te recuerdo que si no llevas un buen plan de alimentación que esté diseñado a tus objetivos, en la vida, en la vida vas a ver los cambios que quieres. Así traigas toda la farmacia, así traigas toda la suplementación, así entrenes nivel modo bestia Goku. Y si no traes los nutrientes que tu cuerpo requiere, si no comes como debes de comer, jamás en la vida vas a ver esos cambios. Y es que dicen, es que yo ya llevo años en el gimnasio y nada más no cambio. Quizá mi genética es así gordito, quizá mi genética es flaco, ya me estanqué, ya sigo entrenando y no más no veo ningún cambio. Pero te has preguntado, ¿qué tal estás comiendo? Te has preguntado si lo que estás consumiendo te va a dar ese cambio que tú quieres, te va a dar esa pérdida de peso, te va a dar esa masa muscular que quieres ganar. Quizá estás comiendo de más y por eso no pierdes peso. Quizá tienes resistencia a la insulina y por eso no pierdes peso. Que si no sabes qué es la resistencia a la insulina, aprovecho, aquí viene un video de qué es la resistencia a la insulina y cómo vencer la resistencia a la insulina. Perdón. Si quieres ganar masa muscular, quizá estás comiendo menos de lo que requieres. Y es que esto es muy común que la gente piense que está comiendo bien o está comiendo lo suficiente para ganar masa muscular. Y muchísimas veces se quedan cortos en cuanto a los nutrientes. Llámese proteínas, llámese carbohidratos y llámese grasas. Además de las vitaminas y minerales que se necesitan consumir para ganar masa muscular. Hay mucha gente que incluso también puede tener miedo a comer de masa, comer mucho para lograr ganar masa muscular. Y dicen, no, es que si como mucho voy a engordar. Pero lamento decirles que si tu objetivo es ganar masa muscular, pues evidentemente vas a ir perdiendo un poquito los cortes. Pero entonces eso quizá ya es tema para otro video hablar de lo de ganar masa muscular. Ahorita esto es en forma global. Si tú quieres ver cambios en tu físico, tanto sea perder peso o ganar masa muscular, mejorar tu apariencia, una composición corporal. Lo principal, lo más primordial que debes hacer es ver tu alimentación. Quizá no estás comiendo lo que tu cuerpo requiere. Quizá estás comiendo de menos. Quizá estás comiendo de más. Y es por eso que no pierdas peso. Y si estás comiendo de menos y quieres ganar masa muscular, pues también ese es el motivo por el cual no ganas masa muscular. Si es que recuerda, algo que necesitas saber es tu plan de alimentación. Conocer cuántos gramos de proteína debes consumir. Cuántos gramos de carbohidratos debes consumir. Cuántos gramos de grasa debes consumir. Qué vitaminas te van a ayudar a mejorar. O te van a ayudar a alcanzar tu objetivo. Entonces recuerda, si quieres ver cambios, necesitas una buena nutrición. Esto es algo que en lo personal, a mí, cuando inicié en esto, nadie me contó. A mí nadie me dijo, tienes que llevar un plan de alimentación para bajar de peso. Tienes que llevar un plan de alimentación para ganar masa muscular. Yo simplemente entré a un gimnasio, empecé a hacer ejercicio. Les confieso que empecé a hacer ejercicio como loco. Y lamento, lamentablemente o lamento que no me hayan contado esto del plan de alimentación hace muchísimo tiempo. Y es por eso que no logré ver cambios hasta ya muchísimos años. Después ahora sí que yo era una de las personas que llevaba años en el gimnasio y nada más no cambiaba. Quizás sí aumentó mi fuerza, pero mi apariencia física nunca cambió. Pero bien, entonces recuerda, si quieres ver cambios, necesitas llevar un buen plan de alimentación. Y si quieres llevar un buen plan de alimentación, acude con un profesional, acude con un nutriólogo, un preparador físico, un dietista, alguien que sepa de la nutrición en el deporte. Porque no todos pueden hacerte subir masa muscular, no más porque te dan una dieta o te digan comete 10 huevos en la mañana y ya con eso. No, también quizás saqué un video hablando de los alimentos que te pueden ayudar a mejorar tu aspecto físico. Claro que esto va a ser más adelante. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y así no te perderás ese video hablando de los alimentos que te pueden ayudar a construir masa muscular. Pero bien, el consejo de hoy es, busquen ayuda profesional para conocer su plan de alimentación, para conocer todos los gramajes que en verdad necesitas consumir tanto para perder peso o para ganar masa muscular. Porque como ya he mencionado y lo seguiré mencionando, lo más importante para mejorar tu apariencia física, para tener una buena recomposición corporal, es la nutrición acompañada de un buen entrenamiento. Pero bien, ya no quiero liarme más. Espero haya quedado claro. Espero que tú que estés viendo este video, no te lleves las manos a la cabeza y digas, ¡Chin! Lo que no quería escuchar. Yo les hablo con la verdad. Mucha gente quizá quería escuchar, ¡Ah, mira, te vas a tomar esta pastillita, te vas a tomar esta capsulita, te vas a inyectar esto y con eso vas a ponerte mamado, con eso vas a bajar de peso. No. Lamento decirles que para eso se requiere la nutrición, se requiere cuidar lo que comemos, ¿vale? Pero ya estaremos hablando más adelante sobre estos temas. Ahora sí, ya no me queda más que agradecerles por haber llegado hasta este punto del video. También les recuerdo que si quieren, yo los puedo ayudar a llevar un plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades, ya sea perder peso o ganar masa muscular. Con mucho gusto yo los puedo estar asesorando. Aquí abajo estarán los enlaces a mis redes sociales por si les interesa que les comparta algún plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus objetivos. Pero bien, ya no quiero liarme más. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal. Comparte este video si crees que le puede servir a alguien. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. También les recuerdo que si son personas que hacen ejercicio y nada más, no pierden peso, quizá los videos que aparecerán por aquí les pueden servir. Ahora sí nos estamos viendo. Nuevamente les agradezco por llegar hasta este punto del video. Y ahora sí nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerda, peace out.